A partir de este lunes 23 de septiembre y hasta el 28 de septiembre, se llevará a cabo en Valledupar la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2024. Este evento deportivo, organizado por el Ministerio del Deporte, reunirá a un total de 4.638 deportistas provenientes de diferentes instituciones educativas de la capital del Cesar que se inscribieron en la competencia. Los juegos se dividirán en dos categorías, deportes individuales y deportes de conjunto. Las disciplinas individuales incluyen atletismo, natación, esgrima, ajedrez, taekwondo, judo, gimnasia, boxeo, tenis de mesa, tenis de campo y patinaje. Por su parte, los deportes de conjunto contarán con fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, rugby y festivales escolares. El objetivo principal de los Juegos Intercolegiados es fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer los valores y promover la formación integral de las niñas, niños y jóvenes participantes. En su edición 2024, la plataforma de inscripción estuvo abierta desde el 1 de mayo y hasta el 30 de junio. Las competencias se llevarán a cabo en varios escenarios deportivos de la ciudad, como el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría, el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, el Centro Recreacional La Pedregosa y las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Valledupar. Los deportistas y equipos destacados de esta competencia pasarán a la fase departamental, luego a la fase regional y finalmente a la fase final nacional. La Alcaldía de Valledupar, a través de Inder, reitera el apoyo a todos los deportistas que participan en los Juegos Intercolegiados 2024. Estos juegos no solo son una oportunidad para demostrar el talento deportivo de nuestra juventud, sino también para resaltar los valores de trabajo en equipo, disciplina y compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!